Por encargo del alcalde del Metropolitano Distrito del Tambo, el área de Vaso de Leche, subvenciona las matrículas de 325 madres de familia que actualmente vienen estudiando una carrera técnica en el Centro de Educación Técnico Productivo CEDBRO Huancayo. La coordinadora del programa del Vaso de Leche, Jacqueline Vila Gabriel, señaló que gracias al convenio con CEDBRO, la comuna también ha pagado 150 soles por cada estudiante, constituyendo el 75% del total de la matrícula que consiste en el pago de 200 nuevos soles, por lo que las beneficiarias solo han abonado un 25% para estudiar la carrera técnica de corte, confección y cosmetología. Bueno, en la actualidad en nuestra municipalidad tenemos 6.650 beneficiarias, de las cuales nosotros hemos logrado un convenio con CEDBRO para que ellas puedan seguir estudiando. El fin de esto es que ellas se puedan hacer algún ingreso más, ya que por el hecho de que tienen carga familiar hay muchas personas que no pueden trabajar. Entonces, nosotros tenemos la finalidad de que ellas se puedan generar un ingreso más. Precisamente visitamos a Consuelo Osorio Salvatierra, el sector número 3 del Asentamiento Humano Justicia Pasividad, que estudia cosmetología desde el mes de julio, quien aseguró que ha pagado la cuarta parte de su matrícula, que le sirve para estudiar todo el año. Gracias al apoyo que nos brinda la municipalidad de Tambo, gracias al alcalde que nos da esta facilidad de pagar poco, y la mitad pagamos, pagamos, de repente una tercera o cuarta parte para todo el año, y nos brinda tanto apoyo para nosotros mejorar y ganar nuestro propio ingreso, nuestro propio dinero. Además dijo que en todos estos meses ha aprendido bastante, pero espera muy pronto poner su propio salón de belleza, y poco a poco generar sus propios recursos. Finalmente dijo que las madres que están estudiando aprovechen porque es una gran oportunidad. Estoy sacando el jugo a la enseñanza y me siento capaz de abrir mi salón de belleza, pero pido apoyo para las demás mamás que así como yo puedan salir adelante, agregó Consuelo muy emocionada. He aprendido bastante, he aprendido cosas buenas, he aprendido a descubrirme con mí misma, en lo que es cortes, pelinados, incitulaciones, y lo que espero es que es abrir mi salón de belleza de mí misma, poco a poco, contestando como decís, en un espejo para cortar, y de rentas rentables, yo espero abrir mi propio salón de belleza, para yo misma dedicármelo a lo lindo que he aprendido, sino que pido el próximo año el apoyo para las demás mediciones, para las demás mamás, así como yo, que puedan salir adelante. La responsable del área, Vila Gabriel, dijo que la finalidad es que se generen un ingreso más para su hogar, ya que en su mayoría tienen carga familiar, son madres solteras, y también son personas con alguna discapacidad, y que lamentablemente no pueden trabajar. Asimismo, resaltó que hoy en día muchas de ellas ya se encuentran fabricando buzos, y las que estudian cosmetología han ingresado a realizar sus prácticas en los centros de estética, donde tienen buenos resultados. Muchas de ellas son madres solteras, son personas también con algún tipo de discapacidad, y es por eso que nosotros hemos visto como en fin de día que se puedan generar un ingreso más. Tenemos estudiantes de corte y confección, que ya están fabricando buzos, tenemos también estudiantes que están en cosmetología, que ya han ingresado a sus prácticas. Estas prácticas les mandan a algunos centros ya estéticos, y están teniendo unos muy buenos resultados. También explicó que el convenio no es solamente para las madres del vaso de leche, sino que se ha logrado realizar para todas las que desean seguir estudiando, por lo que informó que todas las interesadas puedan acercarse a la oficina de coordinación del vaso de leche de la Municipalidad Distrital del Tambo. En realidad, el tema del convenio no es solamente para las beneficiarias del vaso de leche. Se ha logrado hacer este convenio para todas las ciudadanas del Distrito del Tambo. Si ellas quisieran seguir estudiando una carrera técnica, podrían acercarse acá a la oficina, y nosotros podríamos derivarlas allá al centro, para que puedan seguir estudiando. Cabe señalar que el proyecto recién se inició este año, logrando tener muy buena aceptación de las más de 6.000 beneficiarias del programa del vaso de leche de la Comuna Tambina. ¡Gracias!